Se juega la primera ronda de Valencia, primera, en la cancha 4 de teléfonos. Viene durísima la cuestión con el calor. Segundo set, 6-4, 1-4, sacando un Marinelli sobre Leo García. 15-0 ahora. Directa de evolución a la red. Muy buen saque, larga la pelota. 30-15. 40-15, 9 evolución larga de Leo. 40-30. 40-300. 50-300. 50-400. Uy, larga, la había defendido bien Sergio Igual es Se la jugó en la red de Leo Bien, esperando hasta el último momento para definir el golpe Tiene ventaja para ahora la Marineri Informo desde la cancha 4 de teléfono para circuito tenis Felipe Lugones